¡Bien! ¡Kondo-san! Mia vivía una vida feliz con su abuelo y su querido perro. Un día, su abuelo compró un reloj a un viejo comerciante. Lo colocaron en el rincón más bonito de la casa. ¡Se ve muy hermoso ahí, abuelo! ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Hay un ave en él! ¡Es un hermoso reloj! Mia le mostró su reloj de cucu a su amiga Gerda que la visitaba ese día. El ave dentro del reloj sale y canta cada hora. ¿Sí lo sabías? ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Qué linda ave! ¡Me encanta! Gerda se quedaría a dormir en la casa de Mia esa noche y se prepararon para irse a la cama. ¡Estoy tan contenta de que estés aquí! ¡Fue un buen día! ¡Sí! ¡Disfrute de nuestro día y de las deliciosas galletas! Y justo cuando se estaban quedando dormidas, escucharon un sonido. ¿Escuchaste eso? ¿Alguien está llorando? ¡No! ¡El sonido proviene de este reloj! ¡Oh! ¡El cuco está llorando! ¡Eso es imposible! ¡Realmente no soy un ave! ¿Entonces qué eres? ¡Soy la hija del mejor relojero de la Tierra lejana! ¿Eres la hija del relojero? ¿Cómo es eso posible? Hace años, la bruja de la Tierra lejana le pidió a mi padre que hiciera el reloj más preciado del mundo. Mi padre hizo este reloj para ella. ¿Y qué sucedió? Este reloj es el reloj más preciso del mundo. Es tan preciso que nunca gana ni pierde un segundo. Desafortunadamente, a la bruja no le gustó el reloj. ¿Por qué no le gustó el reloj? Porque la bruja esperaba que el reloj fuera de oro y joyas preciosas. Entonces me convirtió en el pájaro del reloj para castigar a mi padre. ¡Qué bruja tan malvada! ¿Así que has estado en este reloj durante años? Por desgracia, sí. ¿Qué sucedió con tu padre? La bruja encerró a mi padre en su sótano. Probablemente ha envejecido y lo extrañó mucho. ¡Tiene que haber una forma de volverte a la normalidad! ¡Mía! ¿Tus hechizos no pueden restaurarla? Mía lo intentó, pero su propia magia no fue lo suficientemente fuerte para romper el hechizo. Hay una persona que sabe cómo restaurar el hechizo. ¿Quién es? El oráculo de la Tierra Lejana. Solo ella puede hacerlo. ¿Cómo lo sabes? Un gorrió me dijo que el oráculo sabría cómo resolver cualquier hechizo. Entonces, ¿qué tal si salimos temprano en la mañana? ¿Qué te parece? Solo nosotras podremos ayudarla. Por la mañana, Mía y Gerda se prepararon para partir. Se ponen en peligro por mí. Tengan cuidado. ¿Qué tipo de peligro? Para llegar a la cueva del oráculo, debes atravesar el bosque del gigante de tres ojos. No te preocupes. Haremos todo lo posible para descubrir el secreto que romperá el hechizo. Cuando finalmente llegaron al bosque del gigante de tres ojos en la Tierra Lejana, bajaron del carruaje. Esta es la entrada al bosque, pero tenemos que caminar desde aquí. El ave dijo que el gigante de tres ojos vive en el bosque. Si tenemos cuidado, cruzaremos el bosque sin ser vistas por el gigante y encontraremos el oráculo. ¿Ves el humo? Creo que viene de la cabaña del gigante. Quizá está cocinando algo. Espero que no nos haya visto. Tengamos mucho cuidado. Por fortuna, estaba de espaldas, así que no nos vio. ¡Oh, vaya! ¡Qué orejas más grandes tiene! ¡Corre! ¡No se escuchó! ¡Y viene hacia acá! ¡Ah! ¡Si nos atrapa, nos va a cocinar en el caldero! ¡Shh! ¡Tranquila! ¡Suéltame! ¡Ayuda! ¡Haz algo! Mía lanzó el primer hechizo que se le ocurrió para salvar a Gerda. ¡Toma esto! ¡Deprisa! ¡Salgamos de aquí! Entonces, Mía y Gerda escaparon del gigante, cruzaron el bosque y encontraron la cueva del oráculo. ¡Aquí está! ¡Lo encontramos! ¡No tengas miedo! ¡Acércate! ¡Te estaba esperando! ¿Gracias a ese cuenco supiste que veníamos? Así es. Puedo leer el barro en el cuenco. Sé que están aquí para ayudar a la niña que la bruja hechizó. ¿En dónde encontramos el agua de la bondad? Sí, claro que sí. Si tomas la varita mágica de la bruja y la sumerges en el agua de la bondad y tocas el ave, volverá a su estado original. ¿En dónde podemos encontrarla? En la guarida del dragón. Le prometimos al Cuco que la ayudaríamos. Antes de que lo olvide. ¡Cuidado! El dragón de la guarida es peligroso. Que la suerte esté de su lado. Veamos si Mía y Gerda pueden obtener el agua de la bondad. Puedes averiguarlo cuando veas nuestra historia, la bruja de la tierra lejana. ¡Gracias! Gracias.